hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la semifinal ida de la concacaf liga de campeones 2024 Columbus crew se enfrentará a monterrey el equipo de la mls llega a este compromiso con 7 partidos consecutivos sin conocer la victoria en todas las competiciones llega a esta ronda tras dejar en el camino a los tigres por medio de los 12 pasos por los cuartos de final mientras los rayados vienen de vencer a inter miami en un global de 5 a 2 y en sus últimos cuatro enfrentamientos en la liga mx tiene un saldo de tres derrotas y un empate este partido está programado para el día miércoles 24 de abril a las 8 y 15 de la noche hora de eeuu pero hincapié podría cambiar de equipo según reveló el diario igual de españa en el atlético de madrid de diego simeone va por el zaguero de la selección de ecuador para la siguiente temporada el club colchonero estaría dispuesto a pagar 60 millones de euros cifra más alta de lo que en teoría van a poner los clubes de la primer league en medio también da a conocer que no es la primera vez que está el interés del atlético en el ecuatoriano en enero ofertaron una cifra menor pero el everkusen no quiso dejarlo ir en invierno cabe resaltar que pierrot tuvo varias ofertas a mitad de temporada pero quiso esperar hasta final para coronarse campeón con su club los equipos también interesados son el arsenal newcastle y el tottenham si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo